Encontrados, eran entregados a los jefes de escuadrón. Los jefes de escuadrón son los que tenían la campanilla y apuntaban a quién saquear. Eso ya demuestra que tienen una vista de gente, que vamos a ver después, de gente bombaseísta. O sea que el saqueo de Santiago, a diferencia del Paraíso, fue hecho con antelación. Ellos sabían de que bombaseí iba a ser derrotado. Yo creo que, lo supongo, tengo que comprobarlo, que ellos desde el 21 de agosto, con la batalla de Comcón, sabían que bombaseo estaba perdido. Y desde esa época, aunque puede ser de mucho antes, se comenzó a hacer esta lista de gente a quien saquear, de gente que apoyaba al gobierno. ¿Puedes cambiar esto, por favor? Ya. Antes de tocar esto, voy a abrir una cita de un ventajero de la Tres Guerra, que también habla de los saqueos, y es súper interesante lo que dice. Ah, y acá, para retomar el tema, se me olvidó nombrarlo, de los saqueos de Valparaíso. Él luchó en Plasilla, fue, le dio un bayonetazo en Plasilla, y un soldado del tercero de línea lo va a ayudar, y él va a Valparaíso a buscar implementos, y dice, dijo que él había alcanzado a llegar hasta Valparaíso, con alguno de sus hombres, pero había tenido que esconderse, porque las tropas congresistas habían saqueado las casas de los almacenistas, y habían matado a más de 500 personas dentro de la ciudad, entre soldados que habían buscado refugio, y sirvió el partidario del presidente de Almacía. Esto también es interesante, porque se nota también una, que aparte de pillaje, también había una idea de, también se conocía la casa de los almacenistas, en Valparaíso. Así que tenemos estas dos corrientes. La corriente del pillaje, que fue comprobada por las citas, aunque necesitan mucho más, tienen que ser mucho más trabajadas, y la cit y, lo que dice el autor, en donde habla de que el saqueo también llegó a la casa almacenista, pero en Valparaíso pasó de estos dos sucesos. En Santiago pasó solamente el desaqueo a la casa almacenista. Y por acá, también habla del saqueo a Santiago. No sé dónde está. Ya no me encuentro, ya. Para ir otra vez. Para seguir avanzando. Ya. Acá, ahí está la invisibilización de los saqueos, que se da cuenta en este texto. Esto, ya en la invisibilización, se nota mucho en este texto. De hecho, tiene una... Tiene una... Un capítulo que se llama El saqueo. Pero acá se contradice con lo que dice el autor. Porque en un principio dice que observaba que el saqueo fue metódico y dirigido la primera cita que pusimos. Que lo dice este texto. Pero después dice... El saqueo de 1891 se efectuó en condiciones de ceremonia policial metódica. O sea, lo que dice el autor es que el saqueo fue ordenado. Fue ordenado. Cuarjada de pequeñas míseras de envías a tribu o tribu. De pequeñeces femeninas. El pueblo no podía sentir sinceramente eso. Si el pueblo se decidiera saquear lo que no es creíble, lo que dice el autor. Lo hubiera hecho en globo y sin distingos. Por cuanto experimentaba en el mismo sentido hacia un rico así se llame Siofardini Luis Pegerto volvaba contra el surrario. De hecho, acá hay una cita muy interesante que dice que el día antes de la derrota de la almacedista el Bajo Pueblo gritaba Abajo Edwards Abajo Edwards Arriba Balmaceda y después el 28 de agosto el 29 de agosto dice Arriba Edwards Abajo Balmaceda Eso está más que comprobado por distintos textos únicos de la época. Ya Invisibilización del saqueo Lo dice este texto también. Dice Respecto al saqueo es incapaz de idearlo. Es muy grave suponer los hechos o acusar cuando no existe certeza alguna de que hubo saqueo. El saqueo implica una iniciativa rencorosa. Problema de mujeres. Y por ahí reforzamos la idea de matriarcado. No creo que hombres fragoran esta idea de venganza. Acá ¿Qué dice? De que este Edwards Bello inculpa a las mujeres del saqueo. Inculpa esta idea de idear el saqueo. Cosa que como comprobamos recién no es cierta. ¿Puedes cambiar? Y este texto me gusta. Me encanta. Este se llama Paz Gitanera de la Administración Balmacea. Fue sacado en 1891 en diciembre y noviembre después de que después de que ya se instaula el gobierno de Jorge Montt. ¿Qué dice acá? Hubo muchos muertos seguidos de una y otra parte pero más luego de Balmacea como sucede con toda la derrota los soldados vencedores se arrojaron contra el paraíso en completo desorden difundiendo el terror y la destrucción. Pero el autor pone una nota a pie de página que dice se le puede perdonar el error por el buen espíritu que anima al artículo que está. O sea lo que dice el autor congresista es que el autor se equivocó que la nota se equivocó porque esto es una nota que sacó Estados Unidos respecto a la guerra civil. Dice de que como el autor está tan animado en su discurso por equivocación puso que hubo que hubo terror y destrucción. Acá nuevamente se ve la invisibilización del saqueo cosa que yo pongo en mi ponencia que es como el congresista era visto como una idea de restitución nacional restitución constitucional a diferencia de Balmacea que era una dictadura profundamente sagrienta que no tenía un orden por eso pienso yo que se intenta invisibilizar esto ya que el congreso para asentar su poder quiere verse como un organismo un organismo que no comete exceso y que mantiene un orden y no y no es capaz especialmente cuando llegan al poder llegó con completo orden a excepción de la batalla de con Connie Plasilla que yo veo como una necesidad para quitar algo al dictador de Balmacea como llamaban ellos ¿puedes cambiar esto? acá hice una diferencia pero antes de eso voy a nombrar un poema que saca a los soldados congresistas ¿y de qué trata? que de 1892 este del saqueo que ocurrió en Santiago ¿y qué lo hizo? la iglesia la iglesia también saqueó Santiago el 29 de agosto de 1891 el saqueo dice el poema dice brindo dijo un josefino cuando tocan a saqueo los de Sotana y Manteo soy verdadero mal ladino diestro soy en mi destino que no hay que no hay con qué comparar si me creen atrapar hechos fue laboradoras en menos de un cuarto de hora les ocupa un hogar acá dice sarcásticamente como los las personas de Sotana y Manteo los de los puras los frailes en menos de un cuarto de hora pueden saquear una ciudad una casa y dejarla totalmente vacía ¿y qué nos dice eso? que el 29 de agosto hubo una hubo un saqueo de parte también de los eclesiásticos que como dije recién se comprobó con el toque de campanas que se dio cuando Balmacea derrotaba así que aquí vemos los puntos de relación y de y de justa posición entre el saqueo de Santiago y el de Valparaíso en primer lugar lo dice el texto de Balmacea el texto de Francisco Barbosa dice que el saqueo se llevó a cabo pero se perdonó la vida de la gente así que hubo una cantidad de muertos muy pequeña en cambio en Valparaíso hubo de 500 a 1000 muertos aparte de los muertos en la batalla de Plasilla también generalmente se destruyó la propiedad había poco pillaje el texto el de Balmacea del parlamentarismo habla de que la gente iba y el de Barbosa también iba por Avenida Lameda con cuadros rotos con pedazos de mesa como una forma de de humillar a los almacenistas en cambio en Valparaíso un gran pillaje y se atacaba las grandes tiendas de hecho hay una cita en donde los bomberos y los y los comerciantes tenían que formar una guardia civil porque no había policía y esta guardia civil se formó exclusivamente para detener el saqueo en Santiago y en Valparaíso así que se nota de que especialmente en Valparaíso que hubo un pillaje no hubo destrucción hubo pillaje hubo robo de parte del ejército congresista disculpen y acá fue un saqueo popular en Santiago en cambio en Valparaíso la crisis que sostengo yo fue un saqueo principalmente de la tropa más el bajo pueblo el bajo pueblo yo tendría que buscar mucho más los la crónica para ver específicamente cuánto fue y los puntos de conexión entre el saqueo de Valparaíso y Santiago generalmente se atacaban las casas armaseístas comencemos por eso pero en Valparaíso se atacó la casa armaseístas pero también se atacaban las tiendas como dije anteriormente y un apoyo de la iglesia en los dos en las dos ciudades y como me pasé con el tiempo finalizándola concluyendo tomando estos puntos de vista se puede notar que el saqueo que el saqueo se da bajo contextos se da bajo el mismo contexto que es la derrota que la humillación del dictador Valmaceda y de los que lo apoyaron a él pero se da con condiciones distintas mientras en Valparaíso hubo un saqueo de mucha muerte mucha destrucción en en San